Va a venir señores al remate ahora por parte de la selección uruguaya, le va a pegar Georgian de Arrascaeta a este tiro de esquina. Buscamos por qué no la apertura del score, estamos en 34 minutos de este segundo tiempo, Georgian que le va a pegar, llueven algunas botellas en ese rincón del campo de juego, viene Georgian, centro al medio, el golpe de cabeza, pelota que queda suelta, viene Rodas, golazo, gol, Suárez, gol, uruguayo Luis Suárez, el centro, bien servido finalmente por el sector central, ingresó Ronald Araujo, de golpe de cabeza, quedó suelta, y de Xilena, Luis Suárez en San Carlos de Apoquindo, la colocó contra el poste izquierdo del guardamita Cortés para abrir el marcador en 34 minutos, goleador histórico de las clasificatorias, el Saltenio Suárez, Chile 0, Uruguay 1, haciendo honor a la casa, Luis Suárez de Xilena por la apertura del score. Aquí está, salúdenlo al mejor delantero en la historia del fútbol uruguayo, el mejor número 9, se llama Luis Alberto Suárez, nació en salto y será el máximo goleador de las eliminatorias, qué manera de quedarse con ese primer puesto, golazo de chilena, un cabezazo trabado de Ronald Araujo, pero una chilena espectacular, en esta nada pudo ser Brian Cortés a festejar con el cumpleañero, el profe Ortega, abrazado por todos los futbolistas celestes, hoy vestidos de blanco Uruguay, como manda la historia, ganándole a Chile 1 a 0 y dejándolo sin mundial. Seguinos en las redes, arroba fútbol club ui. Suárez que va sacando la pelota, Damián para Luis, y ahora se juntan los Suárez, balón que va a venir al medio buscando el segmento de Giorgian de Arrascaeta, la duerme, de Arrascaeta dentro del área va para Damián Suárez, puedes pegarle, Damián remató, balón que rebota, queda en segundo intento, golazo, 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 golazo de Uruguay, Federico Valverde premio a uno que venía intentándolo hace varios partidos, la calzó en un rebote de pierna derecha colocándola contra el poste diestro del guardameta Cortés y para sellar una noche estétrica para los chilenos, en la hora lo pasa a ampliar Uruguay, lo locales 0, la Celeste 2, Federico Valverde le pone la tapa a la ilusión chilena que se va a quedar fuera del Mundial. Tirate que hay arena, Cortés, un misil de Valverde que cumple con eso de que la tercera es la vencida, no había tenido suerte con Perú, dio en el ángulo la segunda, en este partido la tapó Cortés, en esta ni tres goleros la tapaban, el ex Peñarol actual, jugador del Real Madrid, en un momento de su esplendor, en la carrera saca un misil para decretar el 2 a 0, para hacer respetar la historia y para decir que Uruguay llegará con una sonrisa de oreja a oreja a Qatar 2022 y que Chile, como ya lo mencionamos, lo mirará por TV. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Neumáticos Millán, treinta años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni, representante de Neumáticos Keter, Millán treinta y tres sesenta, Carlos María Ramírez y Luis Valleberris, ahora, en Ruta 5 y Camino Fouquet, treinta años de Neumáticos Millán. Cuarto gol de Federico Valverde con el seleccionado uruguayo, y si había alguna ilusión de Chile Díaz, le cerraron la cortina. Ahora, señores, que la viene sacándose otra vez el equipo uruguayo, puede ser un 3 a 0, demasiado el arco, el pase. Para Damián Suárez, esto se va a perder afuera, saque de arco para Chile Paná. Y una muestra de armonía es Valverde yendo a festejar con el profe Ortega, justamente el profe de un clásico rival de Valverde en el fútbol español, porque es el profe del Atlético del Madrid, pero reina la alegría en el banco uruguayo, y qué regalazo le hicieron al profe que vino a dar una mano, y vaya si le habrá ido bien en el seleccionado, otro responsable del 2 en 2. Cuatro más días se van a jugar, hay gente calienta, y otra que ya se está yendo a su hogar. Ancap Santa María, Servicentro, Milimercado, Lavadero a Vapor y Gomería a las 24 horas. Teléfono 098-57-9161, siempre en Garibaldi y José Ileterra. Los espera Ancap Santa María. Sentido el hombre de Empalme Olmos, Matías Viña. Panadería y Roticería Las Primas, en Complejo CH99 en Buceo. Contamos con envíos a domicilio sin cargo con post, pago con tarjeta de débito y ticket alimentación de 8 a 23 horas. Teléfono 2628-8551 y WhatsApp 091-216-503. Mencionando que lo escuché en Fútbol Club, tendrá una atención. Estamos jugando a partir de este momento el último minuto. Vio cómo le quedó el trasero a Viña Díaz, realmente colorado como la camiseta de Chile. Y ha subido el rating en cuanto a muchas damas, y evidentemente que está terminando. Y el día punte de gliano ni le puede. Tenemos el mejor precio para tus metales. Filmetal, 50 años de responsabilidad en metales. Golan, 126. Teléfono, 2309-3839 y 099-508-450. Filmetal.com.uy Está detenido, señores del fútbol. Había falta sobre un hombre celeste que dice el árbitro del partido que cuando quedan 30 segundos será Balón de Uruguay. Tunasel Reparaciones. Repuestos de alta calidad garantidos. Reparación de celulares, venta de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia en Arocena 1571, local 3. Galería Roma. Teléfono 094-5251-55 de Tunasel. Atención porque hay gol de Ecuador. Están 1-1 las cosas allá en tierras ecuatorianas. Repasamos posteriormente las tablas. No cambia nada entonces para Uruguay porque en este momento estamos en 94 minutos de tiempo. Corrito 49 de este segundo tiempo. Ha pitado el árbitro. Patricio Lustó ha ganado Uruguay en el cierre de las clasificatorias sudamericanas por dos tantos contra cero ante la selección chilena, asegurando, por lo tanto, que Chile se queda fuera de la Copa del Mundo con la victoria que estaba generando la selección peruana. Esa clasificación a zona de represca de la selección dirigida por Ricardo Gareca. Uruguay termina invicto con Alonso. Uruguay termina con un gol en contra con cuatro victorias en este pequeño ciclo del ex futbolista del equipo de Bellavista Nacional y de Peñarola. El comando de la selección nacional Uruguay con buenas sensaciones de cara al campeonato del mundo le gana dos a cero a China y Santiago. ¿Por qué, señor Gonzalo Lima? Uruguay que también rompe esa pavada en la previa de que podía haber un pacto de Santiago. Pocos saben de la historia los que hablan esa taradez, sobre todo en medios deportivos, porque Uruguay no vende la derrota bajo ningún precio y la realidad es que hoy salió a buscar el partido, fue más que Chile y es justo ganador. Llega con una sonrisa el Mundial de Qatar, un clima más que de felicidad, metiendo dos en dos en la recta final, ganándole a Paraguay y a Chile de visitante, cumpliendo de local con Perú y con el seleccionado venezolano Uruguay, que cambió el ánimo y cambió el rumbo. Sí, por supuesto despedir con honores a esta generación de Chile, por eso creo que el público la aplaude, porque hay varios que no continuarán en el seleccionado, para mí la mejor generación sin duda del fútbol trasandino, que por momentos y por temas más muchas veces que extra deportivos que deportivos nos generó cierta rispidez, pero hay que también felicitar lo que hicieron en el campo de juego, Uruguay estará en Qatar, Chile lo mirará por TV y Puntigliano nos anuncia que Perú estará jugando el repechaje frente a Australia o frente al equipo de Emiratos Árabes, increíble ver a Uruguay tercero en la tabla de posiciones al término de esta última fecha.